¡Sin Barreras! Es un gusto tenerte en nuestro país y que traigas todo este mensaje de esperanza, de capacidad de aprender y de desarrollarse. Este programa que va especialmente para las personas con discapacidad, pues desea que tú les des un mensaje para que puedan superarse a aquellas personas que nos ven todos los sábados y que de repente no saben cómo salir de ese temor de afrontar la vida diaria. Lo bonito de mi vida es que uno puede saber que hay esperanza y hay un propósito más grande para mi vida y no importa si uno tiene una discapacidad física o tenemos un cuerpo excelente, no importa la parte del cuerpo, lo importante es el corazón y el espíritu. Y con fe y con amor uno puede encontrar la esperanza. Cuando yo era niño, yo sentía que no había esperanza, pero doy gracias a Dios por mis papás porque me amaron, creyeron y tenía esperanza en mí. Era difícil por el matoneo y el bullying en el colegio y sentí muy solo a veces, pero uno tiene que tomar un día a la vez. En vez de estar enojado por lo que no tengo, aprendí a estar agradecido por lo que sí tengo. Y como mi mamá me dijo, hazlo mejor y Dios va a hacer el resto. No piernas, no brazos, no preocupaciones. No piernas, no brazos, no preocupaciones. No preocupaciones. ¿Cómo? ¿Preocupaciones? Sí. Dime, ¿cómo hiciste para no tener preocupaciones? Si tú, por ejemplo, retrocedes en el tiempo. Hoy tienes 30 años, ¿verdad? ¿30 años? Sí. 30 años. Tienes 30 años y tú retrocedes en el tiempo y dices, ¿cómo llegué acá? ¿Qué es lo que piensas ahora, hoy en día, si miras tu pasado? Yo tengo altos y bajos, and good days and bad days. Yo tengo días buenos y días difíciles. And it's not like I'm never afraid or I never cry. No podría decir que nunca tengo miedo, ni nunca lloro. But I don't let my circumstance determine my joy. Pero no dejo que las circunstancias determinan el gozo que tengo. Because I know the truth of three things. Porque yo tengo la verdad en tres aspectos. The truth of my value. La verdad que yo tengo valor. La verdad que tengo propósito. Y tengo un destino. Yo no solamente soy un hombre sin brazos y piernas. Yo soy un hombre que es hijo de Dios. Yo soy alguien que sirve. Yo soy un siervo con un mensaje de esperanza. Entonces, Nick, yo quisiera que le des este mensaje a la gente. No tenemos piernas, no tenemos de repente brazos. No tenemos oído, no tenemos ojo. Pero, ¿qué tenemos dentro para salir adelante? Sabiendo que cada día es un día para crecer, para aprender. Y el propósito más grande que tengo es conocer a Dios. Saber que yo no soy un error de Dios. Pero yo estoy hecho en forma linda. Un día, mis brazos y mis piernas están en el cielo y un día voy a tenerlos. Y yo no sé qué está pasando a ustedes. No tenemos la capacidad en nuestra propia fortaleza. En nuestra actitud positiva. No es suficiente solo para pasar los momentos difíciles. Necesitamos a Dios. Un día a la vez, orando. Ore por fe. Y Dios te va a dar la fe. Y si estudias la Biblia, van a ver a Jesús. Y cómo te ama tanto. Muchísimas gracias, Nick. No, gracias. Muchas gracias. Dios te me diga Perú. Y gracias por todos. Y que disfrutes muchísimo de Perú en este poco tiempo que estarás con nosotros. Gracias. Puyisic ha viajado alrededor del mundo contando sus experiencias de vida e inspirando a miles de personas con mensajes de motivación y superación desde un punto de vista de fe cristiana. Él acredita a Dios el éxito de sus logros y la victoria sobre sus logros personales también. Además, ha escrito ya dos libros. Le agradecemos muchísimo, Nick, el habernos recibido para esa entrevista. Y ahora vamos a presentar un video sobre el taller de danza contemporánea inclusiva, denominado Quinesfera Danza, que desde hace ya cinco años viene brindando este taller a personas con y sin discapacidad. Veamos la nota. Hablar de danza es una forma de arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo, acompañado de música, como una forma de expresión, de interacción social. La danza también es una forma de comunicación, ya que se usa el lenguaje no verbal entre los seres humanos, donde el bailarín o bailarina expresa sentimientos y emociones a través de sus movimientos y gestos. Son estos movimientos y gestos que estimulan al ser a interactuar de manera no verbal con otro ser, sin importar el lenguaje, bastando solo con la expresión humana. Así nace Quinesfera Danza, una compañía de danza inclusiva, dirigida por el coreógrafo y educador Michel Tarazona, que desde hace seis años abre un espacio para la práctica, inclusión y reflexión en torno al cuerpo y la danza contemporánea. Sus talleres y puestas en escena promueven la sensibilización y la acción inclusiva, a través de la danza que emerge de acuerdo con las posibilidades y las limitaciones de cuerpos con y sin discapacidad, lo cual contribuye a la disminución de los prejuicios y los estereotipos que existen sobre personas en situación de discapacidad. Así que ya saben, amigos de Sin Barreras, la invitación está hecha. Todos pueden participar. Como hemos podido apreciar, a través de este taller se valora las posibilidades de movimiento de cada persona, desde la condición en la que se encuentre. Promueve la sensibilización y la acción inclusiva. Este es un taller para jóvenes y adultos también. Pueden llamar a los teléfonos que ya están apareciendo en pantalla. Bueno, y de esta manera ya estamos llegando al final del programa, agradeciéndoles muchísimo por su sintonía cada sábado. Si quieren comunicarse con nosotros, ya saben, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico, sinbarreras.tvperu.gov.pe. También ingresen a nuestro Facebook, Sin Barreras TV Perú. Y por supuesto, tienen los números telefónicos para poderse comunicar con nosotros, 619-0707, anexo 5009. Nosotros regresamos el próximo sábado y siempre por TV Perú. Mucho más que ver. Gracias. 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 Gracias.